Pa-pa-ra-pa Quiero que tú sepas lo mucho que te quiero vida mía Lo mucho que te extraño noche y día que solo pienso en ti Quiero que tú sepas que solo con mirarte o con hablarte Yo siento enamorarme cada día más y más Más y más, ya va, da, va, du, va Yo siento enamorarme más y más, ya va, da, va, du, va Yo siento que te quiero más y más Yo me enamoro De tu forma te hablaré, de tu dulce miraré De tu bella silueta al caminar De tu forma de sonreír y de cómo te conocí Cada día me enamoro más y más Pa-pa-ra-pa Quiero que tú sepas lo mucho que te quiero vida mía Lo mucho que te extraño noche y día que solo pienso en ti Más y más, ya va, da, va, du, va Más y más, ya va, da, va, du, va Más y más Yo me enamoro Más y más, ya va, da, va, du, va Más y más, ya va, da, va, du, va Más y más, yo siento que te quiero Más y más, más y más